EL ESCRITOR ARGENTINO JOSÉ NAROSQUI DIJO, PERDER UNA ILUSIÓN HIERE, PERDERLAS TODAS MATA. UN CORDIAL SALUD Y BIENVENIDOS. ES CIERTO, ¿VERDAD? VAMOS A VER CÓMO SE RELACIONA ESTA CITA AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANDES. TODAS LAS ILUSIONES QUE ME CREÉ EN MÍ DIA SE DERRUMBARON CUANDO LLEGA A ESTE PAÍS. HACER LAS COSAS BIEN A VECES DUELE, PERO SIEMPRE ES LO MEJOR. BUENAS TARDES. ADELAY, ESTÁS DEMANDANDO A CÉSAR. DESCRÍBEME QUIÉN ES, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTOR, ACÁ EL SEÑOR CÉSAR ES UN SUPUESTO DEPORTISTA, O SEA, UN EMPRESARIO DEPORTISTA. Y LO ESTOY DEMANDANDO A ÉL POR LAS CANTIDADES DE 100.000 DÓLARES, POR UNA NELIGENCIA PROFESIONAL Y POR HABERLE ARRUINADO LA VIDA A MI NOVIO, LA VIDA DEPORTISTA DE MI NOVIO. OK, Y SON 100.000 DÓLARES. EXACTAMENTE. BUEN, CUÉNTAME LOS HECHOS. MI NOVIO, JÁVIER GONZÁLEZ, ÉL ES PITCHER DEL EQUIPO DE CIEN FUEGOS, EL CUAL FUE SUBCAMPEÓN EN LOS AÑOS 2012 Y 2013. EN CUBA. EN CUBA. DESPUÉS QUE SE TERMINÓ ESA SERIE, NOSOTROS NOS FUIMOS A TRINIDAD A COGER UNAS VACACIONES. AHÍ FUE DONDE CONOCIMOS AL SEÑOR CÉSAR. ÉL SE ACERCA A NOSOTROS PORQUE CONOCÍA SOBRE EL TALENTO Y LA CAPACIDAD QUE TENÍA JÁVIER. SE ACERCA A MÍ Y ME DICE QUE SI YO PONGO LA VIDA DEPORTISTA DE MI NOVIO, O SEA LA CARRERA DE MI NOVIO EN SUS MANOS, ÉL VA A SER UNA GRAN ESTRELLA. Y YO LE CREÍ. EL SEÑOR CÉSAR NOS DA UNA CANTIDAD DE 5.000 DÓLARES PARA NOSOTROS PODER IRNOS A BARACOA. CUANDO LLEGAMOS A BARACOA, AHÍ NOS ESTABA ESPERANDO UN SEÑOR QUE NOS IBA A SACAR DE PAÍS HACIA HAYTÍ. CUANDO LLEGAMOS A HAYTÍ, HABÍAN PERSONAS ESPERANDONOS CON ARMAS, NOSOTROS MUERTOS DE MIEDO, PERO YA LE TENÍA TODO CUADRADO. CUANDO LLEGAMOS A HAYTÍ, DE AHÍ NOS RECOGIÓ UN SEÑOR Y NOS LLEVÓ UN CARRO A HACIA DOMINICANA. CUANDO LLEGAMOS A DOMINICANA, EFECTIVAMENTE, NOS ENCONTRAMOS CON EL SEÑOR CÉSAR. AHÍ CÉSAR NOS LLEVÓ A UNA CASA, UN SUPUESTO CAMPO DEPORTIVO DONDE ÉL IBA A ENTRENAR A JAVIER. AQUELLO NADA QUE VERA, AQUELLO ERA UNA CASA DONDE HABÍAN 100.000 PERSONAS, DEPORTISTAS TAMBIÉN. NOS METIÓN NOSOTROS EN UN CUARTO DONDE TENÍAMOS QUE DORMIR CON PERSONAS. CASI NI PODÍAMOS DORMIR, AHÍ TENÍAMOS QUE ESTAR SÚPER INCÓMODOS. PERO BUENO, NOSOTROS HACÍAMOS LO QUE SEA CON TAL DE QUE JÁVIER TUVIERA UN FUTURO. PORQUE EL PLAN ERA QUE ENTRENARLO EN ESE SUPUESTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA QUE EVENTUALMENTE, CON LA ESPERANZA DE QUE ALGUNAS GRANDES LIGAS AQUÍ, EN ESTADOS UNIDOS, LO CONTRATARAN A ÉL. ÉL LE CONSIGUE UN COACH A JAVIER Y LO PONE A ENTRENAR DÍA, TARDE, NOCHE, APENAS NI DORMÍA. DESPUÉS DE UN TIEMPO, ESTUVIMOS UN AÑO Y MEDIO. PERO EL COACH ESTE ERA UNA PERSONA CAPACITADA, TENÍA... YO NUNCA LO CONOCÍ. EL MEJOR DE REPUBLICA DOMINICANA. TÚ NUNCA LO CONOCÍ. NO. ÉL SE LLEVABA A JAVIER POR LA MAÑANA Y ME LO REGRESABA EN LA NOCHE, TARDÍSIMO, CASI NI DORMÍA. JAVIER SE ME EMPIEZA A QUEJAR DE UN DOLOR. LE DOLÍA TODO EL CUERPO, O SEA, DESBARATADO. ESE HOMBRE NI DESCANSABA NI DORMÍA. LLEGA EL DÍA DE LA EXHIBICIÓN, DONDE VEN EL TALENTO QUE TIENE JAVIER Y DECIDEN DARLE UNA OFERTA INICIAR SOBRE UN CONTRATO PARA TRABAJAR EN LAS GRANDES LIGAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. LLEGAMOS A LOS ESTADOS UNIDOS Y NOS FUIMOS A CASA DE UNAS AMISTADES DE JAVIER, QUE NOS OFRECIERON UNA ESTANCIA AHÍ POR UNOS DÍAS EN LOS QUE SE FIRMABA EL CONTRATO Y TODO ESO. EL CONTRATO SE FIRMA UN VIERNES. AQUELLO FUE FIESTA, FOTOS PARA AQUÍ, ÉL NO SE DESPEGABA DE NOSOTROS. IMAGÍNESE COMO SE PUEDE VER UNA PERSONA FRENTE DE UN CHEQUE CON MUCHOS CEROS A LA DERECHA. ALEGRÍA. NOSOTROS VIMOS LOS CIELOS ABIERTOS, HICIMOS ILUSIONES DE COMPRARNOS NUESTRA CASA, NUESTRO CARRO, AYUDAR NUESTRA FAMILIA EN CUBA. BUENO, TODAS LAS ILUSIONES QUE SE PUEDE HACER UNA PERSONA CUANDO VE ESAS COSAS. PERO JÁVIER TENÍA QUE PASAR POR UNOS EXAMENSES DE RUTINA. CUANDO JÁVIER SE VA A HACER ESOS EXÁMENES, LLEGA A LA CASA Y ME DICE, SE CANCELÓ EL CONTRATO. DIJO, LE COMO ASÍ, ¿QUÉ PASÓ? ME DETECTARON UNA LESIÓN EN EL HOMBRO, EN EL MUSCULO QUE LE COGÍ EL TRAPECIO Y LE CANCELARON EL CONTRATO, O SEA, YO DIJE, NO, ESO NO PUEDE SER ASÍ. PERO ESPERATE, LE CANCELAS EL CONTRATO PORQUE TIENE UNA LESIÓN, PERO LA LESIÓN ES IRREPARABLE, O TIENE... TIENE UNA OPERACIÓN QUE CUESTA 100.000 DÓLARES, POR ESO YO LO ESTOY DEMANDANDO, POR ESA CANTIDAD. OK, Y AHORA VIENE LA PREGUNTA, ¿ÉL VENÍA DE CUBA CON LA LESIÓN? NO, ÉL NUNCA EN CUBA TUVO UN DOLOR, NUNCA SE QUEJÓ, ÉL EMPEZÓ A QUEJARSE EN DOMINICANA, DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO TAN DURO QUE LE ESTABAN DANDO... ENTRENAMIENTO DIFERENTE. SE ME EMPEZABA A QUEJAR, NUNCA LE HABÍA PASADO EN CUBA, DESPUÉS QUE LE EMPEZÓ A ENTRENAR EN DOMINICANA, O SEA DESPUÉS DE TANTO TIEMPO, ES QUE SE ME... ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON ENTRENANDO? UN AÑO Y MEDIO ESTUVIMOS EN DOMINICANA. ¿UN AÑO Y MEDIO? UN AÑO Y MEDIO PASANDO TRABAJO. OK. NO, DONDE, YO ESTABA COSTEANDO TODOS LOS GASTOS DE LA LESA. QUE TÚ SABÍAS QUE IBAAS A GANAR DINERO POR ESO. TÚ TAMBIÉN. OK, ENTONCES TÚ LE ESTÁS RECLAMANDO A ÉL, LA SUMA DE 100.000 DÓLARES, LO QUE VALE LA OPERACIÓN QUE JAVIER SE TIENE QUE HACER. NOSOTROS NOS TUVIMOS QUE IR DE LA CASA DE LOS AMIGOS, NOSOTROS NOS TUVIMOS QUE PONER A TRABAJAR, JAVIER ESTÁ LIMPIANDO CARRO, YO ESTOY CUIDANDO A UNA SEÑORA PARA PODER SOBREVIVIR EN ESTE PAÍS, PORQUE AQUÍ, COMO USTED SABE, HAY QUE PADAR TODO, EXACTAMENTE. Y YO VOLVÍ A BUSCAR A ÉL PORQUE SE ME DESAPARECIÓ, PORQUE YO NECESITO QUE ÉL CUBRA ESE PROBLEMA. O sea, TÚ ESTÁS ALEGANDO QUE LAS HERIDAS, QUE ESA HERIDA QUE ÉL RECIBIÓ, ESE GOLPE, FUE PROVOCADA POR EL ENTRENAMIENTO. Y EL SUPUESTO COACH, QUE YO NO SÉ QUÉ TIPO DE COACH, PUEDE SER UNA PERSONA DONDE NO LO DEJA DESCANSAR, ERA ENTRENANDO TODO EL TIEMPO. QUE ES UN ENTRENADOR CAPACITADO PARA ENTRENAMIENTO. PERO BUENO, YO TAMBIÉN TE PREGUNTO, ¿ALGÚNA VEZ LO LLEVARON AL MÉDICO EN REPÚBLICA DOMINICANA? NO. NUNCA LE HICIERON PLACAS, NUNCA... PARA VER QUÉ ERA LO QUE TENÍA. TODO ERA ENTRENAMIENTO. TODO ERA ENTRENAMIENTO, ENTRENAMIENTO, ENTRENAMIENTO. EXACTAMENTE. OK, PERFECTO. BUENO, PUES... YO REALMENTE NO ME SIENTO CULPABLE DE LO QUE LE HA SUCEIDO AL SEÑOR Javier. TODO LO QUE YO LE DIJE, YO LO CUMPLÍ, QUE FUE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, ENTRENAMIENTO, INCLUSO HASTA EL PUNTO DE CONSEGUIR UN CONTRATO. ¿HACÉ CUANTO TÚ ESTÁS YENDO A CUBA A BUSCAR ATLETAS CUBANOS? DESDE HACE Siete AÑOS. Y SE HAN PRESENTADO INFINIDADES DE CASOS Y NO ES EL ÚNICO, PORQUE REALMENTE EL RENDIMIENTO QUE TENÍAN EN LA ISLA Y EL QUE SE LE EXIGIE ACÁ, NO ES EL MISMO. ESTAMOS HABLANDO DE LAS LIGAS PROFESIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS. ¿QUÉ ME ESTÁS DICIENDO, QUE LOS PELOTEROS CUBANOS ESTÁN POR DEBAJO DE LOS, NO SÉ, DEL ESTÁNDAR? LOS ENTRENAMIENTOS NO SON LOS MISMOS, DEL ESTÁNDAR. LOS ENTRENAMIENTOS NO SON LOS MISMOS, SON MÁS RIGUROSOS ACÁ. OK, ¿Y QUIÉN ES EL ENTRENADOR ESTE QUE TÚ TIENES PUESTO PARA ESTOS PELOTEROS? ES UN ENTRENADOR DE REPUBLICA DOMINICANA, DOMINICANO. ESTE SEÑOR, DESDE HACE MUCHO TIEMPO VIENE ENTRENANDO A MUCHOS PITCHES, VENEZOLANOS, CUBANOS, DOMINICANOS. Y NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE NOS PRESENTA ESTE CASO DE QUE ESTE MUCHACHO TENGA UN DESGARRE EN EL TRAPECIO DEBIDO A TANTOS LLANCAMIENTOS. ES LA PRIMERA VEZ QUE LESIONAN A UNA PERSONA. PERO, CARAMA, CON TANTO ENTRENAMIENTO SE PODÍA ESPERAR QUE TANTO ENTRENAMIENTO PRODUJERA EL DESGARRE EN EL TRAPECIO. PERO, QUIÉN ME DICE A MÍ QUE ESTE DESGARRE NO VIENE RELACIONADO DESDE CUBA, AHORA. PERO ES QUE TÚ, COMO BUSCADOR DE TALENTO, YO CREO QUE NO SERÍA CONVENIENTE PARA TI, QUÉ SÉ YO, BUSCAR LOS RÉCORD MÉDICOS DE ESTAS PERSONAS PARA EVITAR ESTO, PORQUE ESTO ES UN CHASCO PARA TI TAMBIÉN. MIRA, DEJAMOS HACER UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS DISCUTIENDO ESTO, PORQUE ES MUY INTERESANTE, PORQUE AQUÍ HAY UN TRÁFICO HUMANO HASTA CIERTO PUNTO, PORQUE ESTÁN SACANDO A GENTE DE PAÍSES QUE NO PUDIERA EXPLICAR. BUENO, LO HACEMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ADELAY DEMANDA A CÉSAR POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES, QUE ES EL DINERO QUE HACE FALTA PARA QUE SU NOVIO, QUE ES UN PEROTERO CUBANO, SE HAGA UNA OPERACIÓN, QUE FUE LA QUE LE ARRUINÓ LA POSIBILIDAD DE ESTAR JUGANDO EN GRANDES LIGAS, EN ESTADOS UNIDOS, CON UN CONTRATO QUE YA HABÍA CONSEGUIDO. HABLÁBAMOS DE QUE TÚ HAS HECHO ESTO EN CUBAS HACE Siete AÑOS. SÍ, SEÑORA. Y YO TE SUGIERO QUE, O SEA, ESTO PUEDE SER COMO UN TRÁFICO HUMANO HASTA CIERTO PUNTO, ¿NO? NO LE PONGO UN REVOLVER EN EL PECHO A NADIE. EL TEMA ES, ESTE CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ESTÁ REALMENTE A NIVEL PROFESIONAL. NO ESTARÁN HACIENDO UDEDES UN DAÑO A ESTOS PELOTEROS, A ESTOS ATLETAS. NO TENDRÁN REALMENTE AL PERSONAL ADECUADO, CORRECTO, QUE SEPA, DE VERDAD, LAS HORAS QUE SE PUEDEN ENTRENAR, LOS MÉTODOS, LOS ESTILOS. NO ESTARÁN DANDO EL SERVICIO MÉDICO. DOCTORA JAVIER NO DECANTABA. PORQUE TÚ NO TIENES PRUEBA DE... TÚ ME DICES, ESTO LO TRAÍA EL DE CUBA, PERO TÚ NO TIENES PRUEBA DE LO QUE LO TRAÍA DE CUBA. NUNCA SE QUEJÓ EN CUBA. OTRA COSA, ¿POR QUÉ NO LE HACES UN EXAMEN MÉDICO ANTES DE QUE LLEGUEN AQUÍ A ESTADOS UNIDOS? TÚ MISMO TE ESTÁS COMO... TÚ MISMO TE ESTÁS AUTODESTRUYENDO, PORQUE TRAJISTE A UN ATLETA QUE YA VENÍA CON UN CONTRATO Y QUE TÚ NO REVISASTE MÉDICAMENTE Y POR ESO... RECUERDEN QUE LA SALIDA DE ELLOS ES UN TANTO PRECIPITADA. A ÉL SE LE HACE EL EXAMEN MÉDICO Y ARROJA DE QUE PRESENTA UNA VIEJA LESIÓN. ¿CUÁNDO? UNA VIEJA LESIÓN DE AÑOS. PERO ¿CÓMO SE SABE SI ES VIEJA O NO? PERMITE, POR FAVOR. ACÁ SE LA AGUDIZA PORQUE EL ENTRENAMIENTO ES MÁS FUERTE AL NIVEL DE LA PELOTA NACIONAL DE ACÁ. DEL MAL ENTRENAMIENTO QUE HICIERON. NO ES NINÚ UN MAL ENTRENAMIENTO, ES UN ENTRENAMIENTO MÁS FUERTE. POR LO TANTO... OK, OK. ¿QUÉ ELA TIENE ESTE MUCHACHO? 22 AÑOS, DOCTORA. MUCHACHO JOVEN. SÍ, SEÑORA. QUE TIENE UN FUTURO TODAVÍA SI ES BUEN PELOTERO. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? YO TRAJE DOS TESTIGOS, DOCTORA. PASEMOS A LOS TESTIGOS DE LA DEMANDANTE. YO VEO CANTIDAD DE PELOTEROS QUE ACTUALMENTE ESTÁN VIGENTES JUGANDO. SE HACEN LESIONES, LOS OPERAN, LES HACEN SU RECUPERACIÓN, SE VUELVEN A INTEGRAR. O SEA... PERO ESTÁN DENTRO DE UN EQUIPO. ÉL ESTABA EN PROCESO PARA ENTRAR A UN EQUIPO. PERO SI YA LO TRAÍSTES A ACÁ, O SEA CUMPLOSTA AL FINAL. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO TE LLAMAS TÚ? ANGEL. ANGEL. ¿Y TÚ? ME LLAMOS JÁVIER. TÚ ERES JÁVIER. OK. BUENO, ANGEL, AVE... DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ HOY PORQUE MI CAUSO ES PARECÍLO A ESTAS PERSONAS, QUE LE PASÓ A ESTAS PERSONAS. YO ERA DEL EQUIPO NACIONAL DE GUANTANA, EN CUBA, Y ME ENCONTRÉ CON EL SEÑOR JAVIER TAMBIÉN. Y ALLÁ ME PROMETIÓ MARAVILLAS QUE YO IBA A JUGAR CON LA LIGA NACIONAL AFUERA. ME LLEVÓ A REPÚBLICA DOMENICANA, COMO A ELLOS. PASÉ POR HAITÍ TAMBIÉN, VIARNOS, VIVE TODO Y CAÍ EN REPÚBLICA DOMENICANA. ALLÍ ESTUVIMOS EN CAMPO DE CONCENTRACIÓN, QUE SE LE PUEDE LLAMAR ASÍ. PORQUE NO ERA ENTRENAMIENTO, ERA CONCENTRACIÓN. PORQUE, DOCTORA, FUERON 15 DÍAS QUEMÁNDOME Y DEJAMME DOS MIR CASI. DURMIÉMOS ACASO 4 HORAS. ES OTRA CLASE DE ENTRENAMIENTO. Y ERA QUEMÁNDOME Y QUEMÁNDOME Y QUEMÁNDOME Y QUEMÁNDOME. ES OTRA CLASE DE ENTRENAMIENTO. DOCTORA, CUANDO FUERON A NOSÉMES LAS LIGAS MAYORES, YO NO SERVÍA PARA NADA. NO LLEGAS. ESO PARA TODO. NO SERVÍA PARA TODO. ESO PARA TODO. NO SERVÍA PARA TODO. NO SERVÍA PARA TODO. MÁS NADA. AHORA, USTEDES EN CUBA LE HACÍAN EXAMENES MÉDICOS PARA VER CÓMO ESTABAN, EN QUÉ CONDICIÓN, CÓMO TENIAN LOS HOMBROS. O NO TENÍAN ESOS RECORDS MÉDICOS DE USTEDES. SÍ, SÍ SE HA SIDO, DEL TORROS. PERO NO TIENEN ESAS COPIAS O NO LAS PUEDEN CONSEGUIR. NO. ¿CÓMO HACEMOS AHÍ? CLARO. Hacerse cargo. No va a pasar. Dime esto, la persona que te entrenó a ti, ¿quién era esta persona? ¿Tú qué pensabas que esta persona sabía lo que estaba haciendo? ¿O tú sentías que te estaba haciendo cosas que no eran apropiadas? Doctora, él estaba haciendo su trabajo bien, pero estaba sobrepasando los límites del entrenamiento. ¿Era excesivo? Sí. Exacto. ¿Y si se quejaban, qué pasaba? Decía que era cosa de entrenamiento de grandes líneas. Que nos faltaba entrenamiento, doctora. Eso es lo que decía, les faltaba entrenamiento. Sí. Pero es lo que es un estafador, doctora. Él está tomándose un riesgo en muchas cosas, con la posibilidad de que ustedes consiguen un contrato multimillonario, como son los contratos de los deportistas, y él va a ganar también. O sea, vamos, esto es un riesgo que se están tomando todos. Ustedes, con la desesperación de salir de Cuba, o sea, yo entiendo la situación de todos aquí. Yo lo que quiero saber es, ¿dónde está el daño? O sea, doctora, lo que yo no entiendo... ¿Dónde se puede corregir el problema? Porque si el problema es que el entrenamiento es tan voraz y tan horrible que les está haciendo daño a ustedes, entonces esto hay que cerrarlo. Eso sí. Hay que cerrarlo. Pero todos los que han pasado por ahí han sido lesionados. Porque no funciona. Todos han pasado por ahí. A nadie se le obligó, doctora. No, yo comprendo. ¿Qué tienes tú ahí en la mano, Javier? Ustedes, le traigo evidencia de que yo no puedo entrar por ahí, a Cuba. Ah, bueno. Pero claro, ¿cómo vas a entrar a Cuba? Si esto me hubiera pasado en Cuba, hubiera tenido solución. ¿En qué sentido? Sí, que en Cuba no iba a costar tanto dinero la operación ni la recuperación. A mí me hubiera gustado haber estado dos o tres años más en Cuba para coger nombre y... ¿Y para qué saliste entonces? El señor nos juntó Villa de Castilla. Yo les hice una propuesta. Lo que les pinto a todo el mundo. Realmente, él no cumplió los objetivos. Nos mentiste, no me engañaste. Yo no sé qué ibas a hacer en Cuba. Yo no le he mentido a nada. ¿Qué te pagaban a ti en Cuba por ser peloteja? No cumplió los requerimientos de deportivo. Perdón, Silencio. ¿Cuánto te pagan en Cuba? 109 pesos cubanos. ¿Qué viene? ¿Ciento cuántos dólares? 4 dólares. 4 dólares. Ok. Mira, vamos a invitar a la sala al doctor Misaíl González y al señor Gilberto Di Higo, quien es comentarista deportivo, hijo de un gran pelotero cubano. Una estrella cubana de la pelota aquí en Estados Unidos. Buenas tardes y bienvenido. Hasta luego. Ok. ¿Se puede saber si una lesión es vieja o es una lesión fresca o todo el tiempo de la lesión? Cuando se hace un hemorragio, un CT scan, se puede ver si la lesión es vieja o no, porque cuando es vieja va a haber fibrosis, va a haber tejido cicatricial, que se aprecia en estos diagnósticos. Lo que pasa es que él tampoco, él ha dicho que es vieja, pero él no la ha mostrado. No, no la ha mostrado. Nadie ha visto nada. Exacto. Y yo no la vi. Entonces, lo que sí me llama la atención, en este caso, de las personas, lo que yo he escuchado, por ejemplo, tuvimos a José Fernández lesionado, ya contratado por el equipo de los Marlins, estuvo más de seis meses sin poder jugar, pero el equipo se hace responsable justamente de él, la operación, el tratamiento, el seguimiento, y eso no entiendo por qué cualquier persona que vaya a cualquier país a entrenarse para un deporte, no va a tener por lo menos un seguro básico que lo hubiera cubierto si hubiera tenido la... Exactamente. Si en el caso de que se arregle una lesión. Esa es la parte que como profesional no entiendo, porque si uno, si yo voy a llevar a alguien a un entrenamiento, por lo menos tengo que tener una garantía básica para que si se lesiona, pues pueda ser tratado, independientemente de que no pueda jugar en el equipo. Exactamente. ¿Usted me puede explicar qué es lo que está pasando? Bueno, lamentablemente esto no es un caso aislado, actualmente en República Dominicana hay más de 200 peloteros cubanos, que vienen ilusionados por estas personas que se llaman financistas, que están aprovechando la ilusión y sobre todo la ignorancia de los cubanos que no conocen sus derechos. Yo viví en República Dominicana y sé perfectamente cómo funcionan estos campitos. Grandes Ligas tienen 30 academias, las academias son duras, pero las academias tienen atención médica y los planes de entrenamiento son por cargas de entrenamiento. Los entrenamientos no se hacen durante un año y medio, eso es falso, que el entrenamiento sea más duro o menos duro. Los entrenamientos tienen una carga de entrenamiento que se va elevando según se acerca la competencia clave de ese deportista. Cuando te firman, la firma es por el bono, tienes que ir a Ligas Menores, y en Ligas Menores tienes que ganarte el puesto a Grandes Ligas. Ahora con el caso de los Gurriel, que es famoso y todo el mundo lo conoce, se ha audizado eso porque los mandos medios de la policía dominicana son los que están implicados. El gobierno está metiendo manos en el asunto de los cubanos que entran por Haití, porque hasta hace poco República Dominicana era el paraíso. Incluso lo traían hasta aquí, hasta Estados Unidos, venían en este tráfico, porque es tráfico de personas, eso no tiene otro nombre. No, no, no. Eso no tiene otro nombre, eso de que yo te ofrezco un sueño, no, no, no. Te bajan una lancha y es un tráfico de personas, incluso cuando lo atrapan, se buscan problemas en Cuba los muchachos. Gilberto, pero ahora tengo entendido que están yendo personal americano a Cuba a buscar también... ¿Está pasando o no está pasando? Sí, está pasando, pero eso también es una farsa. Hay un artículo en la constitución cubana, que es el artículo 5, donde rige el partido, es que gobierna y decide todos los intereses del país. Por lo tanto, Grandes Ligas no va a hacer ninguna negociación con la federación, la hace con el gobierno cubano. Y a pesar de que los atletas están jugando en el béisbol profesional, como el caso de los gurgués, que estuvieron en Japón, los muchachos se siguen yendo. Porque es más fácil, te encuentras un individuo, no digo que este señor, pero te encuentras otros individuos que te llenan la cala... Nadie obligó a nadie. Bueno, yo sé que este programa se ve en Cuba, no sé a qué frecuencia y si lo van a ver a tiempo o no, pero advertencia. ¿Saben lo que están pasando? Nadie está engañando. Están viendo lo que está pasando, no caigan, no caigan en estas falsas ilusiones y en estas redes de tráfico humano. Con respecto a este caso en particular, y en base a la evidencia que yo escuché aquí hoy, yo creo que tú le debes de pagar la operación a él. Porque si total ya invertiste tanto, hazme un poquito más de inversión, quién sabe ganes muchísimo más. Te concedo la demanda, he dicho, ¡caso cerrado! Hacemos un receso y regresamos rápidamente, esperándolos.